El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Mi Balvin, mi William Me gusta Free Los DJ no guinte, le gusta mi pinte Eso se fue muy bien No le bajamos, nunca bajamos Eso topado y... Hey dear Katia Happy birthday to you Morita, Morita Morita